inteligente, brillante, hermosa y feliz. Así era la pequeña Maite Rodríguez de tan solo 10 años y una de las víctimas de la matanza. Nos lo cuenta su madre, Ana, que prefiere no mostrar su rostro porque dice que el foco hay que ponerlo en su hija, en su historia y en la de todos los niños asesinados. Sacaba buenas notas y entre sus grandes pasiones... El anime, de ataque a los titanes, aún cuelga un póster en su habitación. También una tarjeta de cumpleaños. Ana no quiere que Maite sea un rostro más de los tiroteos en escuelas de Estados Unidos. Tampoco Vicent. Su hija de 11 fue otra de las víctimas. Recibimos el mensaje de que había un tirador en el campus. Intente volver a la escuela, pero no nos dejaban pasar. A Vicent le confirmaron la muerte de su hija por la noche y se rompe al hablar de cómo era, de los planes que tenían juntos. Estaba emocionada porque llegaba el verano. Íbamos a ir al zoo y quizás hacer un viaje. Ahora, junto a sus otros dos hijos, toca seguir adelante, apoyarse para poder seguir viviendo y hacerlo por ella. Estamos contentos por haberle dado la mejor vida todo este tiempo. Lo dice su hermano. Le cuesta creer que algo así haya ocurrido en una ciudad tan pequeña, como él y el resto de vecinos. Estoy devastada, dice esta mujer. Ella vive a tan solo dos calles de la escuela. La ciudad ahora se llena de flores y muestras de apoyo. También de peluches, para no olvidar que quienes ya no están acababan de llegar.